Estuvimos en el lanzamiento oficial del Realme 9 y ahora te voy a mostrar todo sobre este moderno teléfono de gama media que ya está disponible en Perú. Frente a Topatella tenemos el nuevo Realme 9 que acaba de ser lanzado al mercado peruano. Aún el precio está por confirmar, si es que tengo el dato se lo voy a dejar aquí en la parte del video. Pero es un gama media que tiene una pantalla de 6.54 pulgadas con 90 Hz en tasa de refresco. Una pantalla con tecnología Super AMOLED. La verdad que los colores van a estar muy buenos en este dispositivo. Como podrás ver también tiene un agujero de pantalla en el cual reposa la cámara de 16 megapíxeles con tecnología Sony. Vas a poder tener fotografías, selfies, videos en una gran calidad. Lo más importante de este dispositivo es la cámara principal de 108 megapíxeles. 108 megapíxeles en un gama media que me imagino que el precio va a ser bastante reducido. Tenemos también un gran angular de 4 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles. Fíjate que el diseño del Realme 9, en este caso es el blanco interestelar con una especie de ondas. Se ve bastante bonito. Es bastante delgado, tiene 5000 mAh en lo que es batería y una carga rápida de 33W. Android 12, eso también me parece que está bastante bien. Y la capa de personalización Realme UI 3.0. Ustedes han visto ya que Realme tiene bastantes aplicaciones ya previamente instaladas. Tiene una interfaz bastante bonita. Ahora, otro punto también muy importante es que, como podrás notar, no tiene lector de huella lateral, puesto que ahora el lector es debajo de pantalla. Un lector que te va a permitir ahí tener asegurada tu información. Además, también vas a tener lo que es el reconocimiento facial con la cámara de 16 megapíxeles. Vamos a probar la interfaz de las cámaras. La activamos. Esta es, por ejemplo, la cámara selfie de 16 megapíxeles. Vamos a usar la cámara principal. Esta es la cámara de 108 megapíxeles. Miren, la cámara principal. Y este es el gran angular. Gran angular de 4 megapíxeles. Sí, es un 4 megapíxeles. Hubiéramos querido de repente 8, pero, bueno, me parece que ahí está. El resultado vamos a verlo aquí. En el caso del video, vamos a poder grabar a 1080 a 60 frames por segundo. También tenemos video con el gran angular. Vamos a hacer una pequeña prueba. Si es que grabamos, a ver, vamos por ejemplo. Vamos a la cámara de 108 megapíxeles. La cámara en 1X es la cámara de 108. Y sí, ¿podemos utilizar el gran angular? No, no podemos. Cuando una vez que grabamos, no podemos utilizar el gran angular en primer lugar. Pero, bueno, no hay problema. Pausamos el video y podemos utilizar el gran angular. Tenemos un modo nuevo que se llama modo calle. Que va a tomar fotografías estilo retro. Eso es lo que me ha mencionado. Y ahí lo tenemos, de repente. Ahí está. Es de la cámara calle. Y en el caso del modo noche, que vamos a tomar fotografías. No tenemos video, proceso un poquito. Pero tenemos el modo noche. Modo para cuando tengas, de repente, condiciones de baja luz. Ahí está. Este es el resultado que tiene el modo noche. Volvemos a la cámara. Y tenemos estos modos adicionales. La fotografía. Modo retrato. Ya saben que va a colocar el fondo difuminado. Y tenemos un modo de 108 megapíxeles. Esta tecnología de las cámaras agrupa los píxeles de 9 en 9. Para tener un mejor desempeño. Un mejor resultado. Así que eso también se agradece. Cámara profesional. Panorámica. Ultra macro. Eso está bien. Vamos a probarlo. A ver. Modo ultra macro. ¿Qué pasa si tenemos aquí? Vamos a tener... Vamos a tener detalles mucho más grandes de pequeños objetos. Está bien. Me parece que está bonito. Modo ultra macro. ¿Qué otros modos tenemos? Scanner de texto. Y lo que es película. Cámara lenta y cámara rápida. Muy bien. Ha mejorado bastante en lo que es el tema fotográfico. Y de video. El Realme 9. Así que ya está. Este es un pequeño vistazo. De este nuevo teléfono. Que ya está disponible en Perú. Ahí está por ejemplo. También tenemos la bandeja para las ranuras. Botón para subir y bajar el volumen. Tenemos un micrófono para lo que es la cancelación de ruido. Carga rápida. Y tenemos todavía el jack 3.5 para auriculares. Un solo altavoz. No tenemos sonido estéreo. Pero bueno. Me parece que igual está bien para el precio que vamos a tener actualmente. Ahora chicos. Muy importante también. Si tú quieres comprar el Realme 9i. Que la verdad que es bastante similar. Ambos tienen Snapdragon 680. En este caso tenemos 6 GB. Ah. Y este tiene memoria virtual hasta 13 GB. A través de una tecnología que va a utilizar el almacenamiento. Para poder aumentar un poco el rendimiento con el RAM. Vamos a poder mejorar algún desempeño con videojuegos. Ahora. Mi punto era este. El Realme 9i está de promoción. 700 hasta 800 soles. 700, 800 soles. Este me imagino que va a estar 1500 soles. Posiblemente 1300. Dependiendo de las promociones que lance Realme. En Perú. Pero la verdad que. A comparación digamos del diseño que teníamos. Este se ve bastante bonito. Miren. Ahí está. Una vez más lo voy a mostrar. Y además. Tenemos dos colores. El modo negro. Sí. Negro medianoche. Creo que ese es un color mate. Y este blanco. Que la verdad que se ve precioso. Ahí está. Entonces es un pequeño vistazo. Del Realme 9i. Que ya está disponible en el Perú.